El gobernador Guillermo Padrés, acompañado de la señora Iveta Agnino de Padrés, asistieron este domingo a la clausura del segundo torneo regional de charrería El Sonorense, realizado en Hermosillo. Esta competencia, organizada por la Asociación de Charros de esta capital, se llevó a cabo los días sábado y domingo, contando con la participación de ocho equipos de Baja California y tres equipos de Sonora. El presidente del comité organizador del segundo torneo regional de charrería El Sonorense, Ramón Rodríguez Ochoa, agradeció la presencia y el apoyo del mandatario estatal para este tradicional deporte mexicano. Cabe mencionar que los recursos que se recaudaron al realizar este torneo serán destinados al apoyo de niños en situación vulnerable, acciones que son posibles gracias a la coordinación con DIF Sonora. Apoñándolos, los cuartos traseros. ...alguien el centro, ahí los formaron. Es lo que van a hacer los maís, los formaron y cruzaron. Ahí están, en el centro giran. Ahí es. Y luego vienen y a hacer un cruce ahí, en medio, en medio, pasaron, pasaron y más, pasaron. ¡Gracias! ¡Gracias!